Estamos listos para jugar a Gómez López Pérez Díaz, que venga la participante número uno, es Martina. ¿Cómo le va Martina? Muy bien. ¿Todo bien? De este lado. ¿Qué edad tiene Martina? 22. ¿A qué se dedica? Estudiante. ¿Qué estudia? Recursos humanos. ¿A qué recurre el humano? A muchas cosas. ¡Aca, aca! ¿Tiene novio? No. ¿Busca? No. ¿Encuentra? Tampoco. Tampoco. Bueno, muy bien. Vamos a ir, le digo, miren, este juego es por un viaje a Córdoba, provincia hermosa, para ir todo el año, y María, que me está mirando de lejos, también va a jugar a lo mismo, por lo tanto también es el mismo premio, pero usted esta parte no la va a ver, porque esta parte, usted, como es la misma secuencia, no la puede copiar. María, digo, Martina, esto es fácil, Gómez López Pérez Díaz hacen una secuencia y yo voy a visualizar que usted siga esa secuencia, ¿está claro? Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, empieza así la secuencia, empiésela. Gómez. Entonces usted. Gómez. Sigue la secuencia. Gómez. López. Gómez. López. Sigue la secuencia. Gómez. López. Gómez. Gómez. López. Gómez. Lo mismo, pero a las 5 de la tarde a partir del lunes. ¿Está lista para seguir la secuencia? Sí. Ojo porque arranca por cualquier lado, ¿eh? Usted tiene que memorizar la secuencia. Cada secuencia es de 4 pasos. Justo. A tiempo. Gómez. López. Pérez. Díaz. Su turno. Gómez. López. Pérez. Díaz. Bien, paso 1, vamos por paso 2. Gómez. López. Pérez. Díaz. López. Gómez. López. Pérez. Díaz. López. Bien, vamos por paso 3. Gómez. López. Pérez. Díaz. López. Pérez. Gómez. López. Pérez. Díaz. López. Pérez. Bien, vamos a ir por el paso 4 Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez Gómez López Pérez López No, no le pegó a Díaz No llegó al 4, hiciste 3 correctos, te faltó llegar ahí Así que vaya para allá Martina, que venga María ¿Qué edad tiene María? 21 ¿A qué se dedica? Estudiante ¿Qué estudia? Recursos humanos Ah, es compañera de su amiga ¿Y qué le dijeron? Che, vamos al programa en vez de estudiar ¿No? Algo así Algo así ¿Tiene novio? Sí, le mando un saludo a usted ¿Está mirando la tele? Está mirando Tiene que lograr seguir la secuencia, no le voy a decir cuánto se hizo Martina Pero igual, como son una amiga, por eso se van juntas a Córdoba Tal vez Puede ser La secuencia es la siguiente Justo a tiempo, va Gómez López Pérez Díaz Su turno Gómez López Pérez Díaz Bien, paso 1, paso 2, va Gómez López Pérez Díaz López Gómez López Pérez Díaz López Bien, vamos a ir por el paso 3 Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez López López Díaz López 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 Pérez Díaz López Pérez Gómez Díaz Bien, vamos por el sexto Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez Díaz López Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez Díaz Bien Falta López Sí Vamos a la última y séptima, a ver Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez Díaz López Pérez Gómez López Pérez Díaz López Pérez Gómez Díaz López Pérez Sí Muy bien Para Agustín Que lo mira por televisión Se acaba de ganar un viaje a Córdoba Pero me acaba de decir Agustín Que se va con la amiga Se va con Martina Muy bien Con Pérez Que vaya con Pérez Que con Pérez No, con Gómez López Pérez Díaz